Con flores de siempre vivo Mantén lleno mi florero Mantén lleno mi florero Con flores de siempre vivo Que mientras muchas veces viva Venga tu amor por entero Tráimelas cuando te miras Y acuerda para que las quiero ¡Aplausos! 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 ¡Ay guapanquero del alma! ¿Qué tienes que me has ingrid? ¿Qué tienes que me has ingrid? ¡Ay guapanquero del alma! Tú me has robado la calma de tantos que te he querido Échame en tus brazos mi alma para quedarme contigo Échame en tus brazos mi alma para quedarme contigo Échame en tus brazos mi alma para quedarme contigo Échame en tus brazos mi alma para quedarme contigo Échame en tus brazos mi alma para quedarme contigo Quiero derrame de alto y si me has querido tanto, ven a verme al campo santo, ven a verme al campo santo como las rosas de mi huerto. ¡Ahora sí, Rosita Blanca! ¡Ay, te vengo a saludar! ¡Ay, te vengo a saludar! ¡Ahora sí, Rosita Blanca! ¡Este negrito que canta! ¡Es el que te ha de llorar! ¡Es el que te ha de llorar! ¡Porque solo no se aguanta! ¡Ay, ay! ¡Gracias!